Deja la bulla y grábame, yo nunca voy a entrar con el estudio Prende esta vaina a hablar, te voy a contar mi historia Tu pletera, coño, tan sin donas que es Me encanta la cingadera hasta el tiempo Siempre quise ser una put, siempre, siempre quise ser una put Siempre quise ser una put, siempre, siempre quise ser una put Y si tú la vieras como ella se exhibe No le importa la cingadera, es una killer Ella usa falda sin fact, es una fresh, fresh Mucho maquillaje, mucho jelly, mucho brillo Ella rola fili hasta mira con las tetas Le encanta la pali y le aperto su receta Ella cabecea a los tilos talibana Le mete a Kipi pero prefiere a Mangola Se pasa en la disco suelta a Toto, va a lo weeping Le quita a los gatos, gato, vista a sus amigas Ella se pasa con un combo de bandillera Eso significa que ella es una guerrillera No rompe la biblioteca Ya yo soy desesperado, kia Y no, no puedo esperar Así que dame, dame, dame de esa Que esto es la guama, chuca Tú me lo tienes para Y no es el corazón de velar Contigo es solo para bajar el queso Yo no escatimaba, yo me montaba en el auto Desde chiquita hasta en cuera ¿Dónde tú aprendiste? Canta bellaqueo Es que mi mamá Canta bellaqueo Canta bellaqueo Canta bellaqueo Canta bellaqueo Tan fina y tan rica y eres en la rampleta Déjame chulijarte Déjame chulijarte Déjame chulijarte Tan riquita y tan dura y eres en la rampleta Siempre quise ser una pu Siempre, siempre quise ser una pu Siempre, siempre quise ser una pu Siempre, siempre quise ser una pu Siempre me gusta la gozadera Si tú la has con bien parado ¿Y qué tú quieres hacer? No rompe la biblioteca ¿Tú y quién no? No, pero que yo solita los ríos tres No, 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 no Será que ya tú perdiste la cuenta Pero ya te son y cuenta Mamita, ¿qué vamos a hacer? No rompe la biblioteca Me huele a que ese gistrín, lo bajo mi bling bling O será mi swing de fumar sin usar bing bing Por eso siempre ando con el histerín Pero se te olvidó el Lady Spitz Siempre quise ser una bu Siempre, siempre quise ser una bu Siempre quise ser una bu Siempre, siempre quise ser una bu Siempre quise ser una bu Siempre, siempre quise ser una bu Siempre, siempre quise ser una bu Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre No lo saber Mano saber Mano saber Mano saber Papi, nosotros somos los del momento Live Music DJ Blast De la Ghetto Masacre Musical Mr. Green DJ Jam Dexter, yo güey, Randy. ¿Qué tú te crees? ¿Qué estás acabando? DJ Black, huye. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a romper la biblioteca.